Bienvenidos a las noticias de hoy en YouTube. En el Congreso, ha surgido un debate sobre los programas de derechos, específicamente el Seguro Social y Medicare. Muchos creen que para ganar en el futuro, el Partido Republicano debe adoptar ahora la reforma de los derechos. Durante años, se ha temido cualquier esfuerzo serio para reformar estos programas. Sin embargo, esos días han terminado. Joe Biden ha puesto estos programas sobre la mesa y ahora es el momento de actuar. Es cierto que usó una verdad a media sacada de contexto en su estado de la Unión más reciente para mencionarlos, pero eso no viene al caso. La respuesta del Partido Republicano, de gritar, no, desde el suelo de la Cámara, no fue efectiva. Es hora de un conque persuasivo y de adoptar una postura proactiva hacia la reforma de los derechos. Si el Partido Republicano quiere ganar en el futuro, debe estar dispuesto a adoptar una posición fuerte y reformar estos programas de manera significativa. La retórica del pasado ya no es suficiente. La política de hoy se trata de soluciones y acciones concretas. Es hora de que el Partido Republicano acepte el desafío y lidere la reforma de los derechos. Esta es una oportunidad para demostrar su compromiso con el bienestar de los estadounidenses y garantizar un futuro mejor para todos. Sigue sintonizando para más noticias actualizadas. En nuestras noticias de última hora en YouTube, hoy nos encontramos ante un tema candente en la política estadounidense, donde la petición del proyecto Stop Wello ha sido firmada por más de 2,5 millones de personas. Esto ha llevado a un creciente nivel de ira contra el presidente Biden. El proyecto Stop Wello se enfoca en la protección de la flora y fauna de una región boscosa conocida como Willow, ubicada en la costa oeste de Estados Unidos. Sin embargo, el proyecto ha sido puesto en espera por la administración Biden, ya que según ellos, se necesita una evaluación más profunda antes de tomar cualquier decisión. La petición del proyecto Stop Wello fue creada por grupos de conservación y protección ambiental, y ha ganado una gran cantidad de apoyo en línea. Los firmantes de la petición piden a la administración Biden que tome medidas inmediatas para proteger el ecosistema de Willow y evitar cualquier desarrollo industrial en la zona. Mientras que algunos están de acuerdo con la postura de Biden, argumentando que una evaluación más profunda es necesaria para tomar una decisión informada. La petición ha sido compartida ampliamente en plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook, lo que ha llevado a un aumento de la atención en línea. Además, muchos influencers y celebridades han utilizado su plataforma para aumentar la conciencia sobre la petición y el proyecto Stop Wello. La ira contra Biden ha llevado a un aumento de la atención de los medios de comunicación, y se espera que este tema siga siendo un tema candente en los próximos días. YouTube, por su parte, ha estado recomendando videos relacionados con la petición y el proyecto Stop Wello en su sección de tendencias, lo que ha llevado a un mayor alcance de la petición y una mayor conciencia sobre el tema. En resumen, la petición del proyecto Stop Wello ha sido firmada por más de 2,5 millones de personas y está ganando cada vez más atención en línea. La ira contra Biden está creciendo a medida que la administración posterga la toma de decisiones, lo que ha llevado a un aumento de la atención de los medios de comunicación y la recomendación de YouTube. Este es un tema que seguiremos monitoreando de cerca. Manténganse sintonizados. Entre otras noticias, hoy hablaremos sobre las tensiones entre China y Estados Unidos en el Indo-Pacífico y las declaraciones del embajador estadounidense en Pekín, Nicholas Burns. En una entrevista con la Cámara de Comercio estadounidense, Burns afirmó que Estados Unidos es el líder indiscutible en la región del Indo-Pacífico y que Pekín debe aceptar esta realidad. El diplomático destacó la fortaleza de las alianzas estadounidenses en la región, el sector privado, la innovación y el desarrollo tecnológico. Burns también dejó claro que Estados Unidos no busca conflictos con China, pero que defenderá sus intereses en la región. No queremos la confrontación, pero no nos retiraremos de esta región, que es importante para nosotros y para nuestros aliados, dijo el embajador. Las declaraciones de Burns se dan en un contexto de creciente rivalidad entre Estados Unidos y China en el Indo-Pacífico. La región es clave para la economía y la seguridad de ambos países, y ambos han aumentado su presencia militar y diplomática en los últimos años. El conflicto se ha agravado en los últimos meses, con acusaciones mutuas de espionaje, de los derechos humanos y manipulación de la moneda. En este escenario, las declaraciones de Burns son una señal de la determinación de Estados Unidos de mantener su liderazgo en la región. Esperamos que estas noticias hayan sido de su interés. No olviden suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de las últimas novedades. Última hora. Traemos un análisis exclusivo sobre el reciente fallo del Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación a las demandas derivadas de la pandemia del 6 de enero de 2021 al capitorio. Según Glenn Kirchner, exfiscal federal y analista legal de NBC y MSNBC, la presentación del DOJ contra Donald Trump podría allanar el camino hacia su acusación. El informe Amicus del Departamento de Justicia afirma que Trump no puede citar inmunidad absoluta para desestimar las demandas civiles presentadas por la policía del Capitolio. La demanda acusa al expresidente de ser responsable de las lesiones y daños psicológicos sufridos por los agentes durante la revuelta en el Capitolio, luego de indicar a sus seguidores a Lutero y a Lutero y a Lutero durante un discurso en el Illipse en Washington, D.C. Este fallo del DOJ es un paso significativo hacia la posible acusación de Trump al Capitolio y podría tener implicaciones importantes en el futuro. Si bien aún queda por verse cómo se desarrollará el caso, lo cierto es que este fallo podría sentar un precedente importante en cuanto a la responsabilidad de los líderes políticos en situaciones similares. No dejes de seguirnos para estar al tanto de las últimas noticias y análisis sobre este tema y muchos más. Gracias por vernos. En una declaración contundente, el canciller ruso, Sergei Lebroub, ha dejado claro que Moscú no permitirá que Occidente vuelva a dañar los gasoductos rusos. En un discurso en la conferencia de CineDialogue en Nueva Delhi, Lebroub dijo que Rusia confiará en socios fiables en política energética, pero no en Occidente. Pedimos realizar una investigación sobre las explosiones de los gasoductos Nord Stream, e inmediatamente esa investigación fue rechazada, denunció el canciller ruso. Según Lebroub, todo lo que está ocurriendo ahora es para convertir a Europa en un actor menor para Estados Unidos, eliminar la ventaja competitiva de Europa y cortar el vínculo económico entre Rusia y la UE. La postura firme de Lebroub ha sido bien recibida en Rusia, donde muchos ven las acciones de Occidente como una amenaza a la seguridad energética del país. Además, la declaración del canciller ruso ha llamado la atención de la comunidad internacional, y su discurso ha sido compartido ampliamente en las redes sociales y medios de comunicación. Los expertos señalan que el discurso de Lebroub es un recordatorio de que Rusia sigue siendo una potencia en el sector energético mundial y que Moscú no permitirá que su posición sea socavada por Occidente. Además, la postura del canciller ruso podría tener implicaciones para la política energética mundial, ya que muchos países están buscando reducir su dependencia del petróleo y el gas rusos. Es importante destacar que las declaraciones de Lebroub han tenido un gran impacto en la comunidad internacional, y han generado una gran cantidad de comentarios y discusiones en las redes sociales. Es evidente que el mensaje del ministro ha llegado a un gran número de personas y ha generado una gran cantidad de interacciones. En resumen, la declaración del canciller ruso, Sergei Lebroub, ha dejado claro que Moscú no permitirá que Occidente vuelva a dañar los gasoductos rusos y que confiará en socios fiables en política energética, pero no en Occidente. Su postura firme ha sido bien recibida en Rusia y ha llamado la atención de la comunidad internacional, lo que podría tener implicaciones para la política energética mundial. Esperamos seguir informando sobre los últimos acontecimientos en este tema tan importante. Manténganse al tanto.